tú sabes lo que yo soy papacito? yo soy una nalgona disfrutona vámonos al rodón derecha, a enduriar como loca me encanta el reggaetón y si mezclas ya reggaetón con enduro ya no te cuento, enduro y reggaetón, esta mi vida enduro y reggaetón mi papi no hay malumas manuel turizo el deco de Andela ala wow que bonito wow vosotros pensáis que voy a poder subir algo más que con la normal wow que bonito eh locura de sitio a empujar esto no va ni con el modo walk que sufrimiento esto es lo que piensas y más me cansa que me reviento bueno ay 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 yo no puedo Ya está Por favor Locura del lugar No tengo fuerza suficiente con esta bici Voy a apretarme las botas 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 Voy a apretarme las botas